En la ciudad de Lujo existen varios lotes sin cerramiento o conocidos como lotes baldíos, causando inconvenientes, ya que son tomados como botaderos de basura, afectando a los moradores de cada sector, por lo que la Comisaría de Ornato está realizando el debido expediente administrativo sancionador, ya se han notificado y han salido algunas resoluciones, sin embargo, algunos ciudadanos no han cumplido con los requerimientos. Un dato aproximado de cuántas personas se encuentran con la situación jurídica de que tienen lotes de terreno sin el respectivo cerramiento y sin la vereda o acera es aproximadamente más de 400 ciudadanos que son propietarios en el Cantón Loja de lotes de terreno. De todo este universo de propietarios, de estos 400 ciudadanos, la mitad hace caso a la ordenanza, es decir que una notificación, ellos se han acercado a la Comisaría de Ornato, a la Dirección de Justicia y Policía, a preguntar cómo es el trámite, se les ha explicado y efectivamente hemos constatado que están realizando el cerramiento con la respectiva vereda o acera y el otro porcentaje no hace caso. Por este motivo se hace un llamado a los ciudadanos administrados que han salido sancionados por parte de la Comisaría de Ornato por no realizar la construcción del cerramiento, a que contribuyan y a que el municipio da las respectivas facilidades para que el permiso de construcción salga lo más pronto posible. Entonces se va avanzando también en estos expedientes y de encontrarse el ciudadano responsable de la infracción administrativa, el comisario de Ornato en su momento procesal oportuno emite una resolución indicando pues el valor de la multa correspondiente para este propietario de un lote de terreno que lo tiene abandonado. De esta manera se pretende mejorar la imagen de la ciudad, así como también contribuir al cuidado del medio ambiente, teniendo lotes limpios, sin basura, sin maleza y hacer de nuestra ciudadanía una colectividad limpia y ordenada.